... Aquí comienza... ...los astros, su destino y los sueños... ...con el más grande erudito en las ciencias ocultas... ...Taber Urbay... ...el gran maestro mayor... ...el creador del más grande talismán... ...el talismán de la plata... ...que lo librará de todo mal... ...y le dará fortuna y felicidad... ...con ustedes... ...el gran maestro mayor... ...Taber Urbay... ...Taber Urbay... ...el poder de la fe... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...Señor Jesucristo... ...Padre Redentor, Dios de los cielos y tierra... ...venimos en este día a pedirte que tengas compasión... ...de Colombia... ...y que nos regales la paz... ...que existan los reclamos justos... ...de las necesidades del pueblo colombiano... ...que el Señor tenga misericordia de nosotros... ...y nos haga merecedores de vivir... ...una vida como la merecemos... ...sin problemas ni dificultades... ...Cordero de Dios... ...que quita los pecados del mundo... ...compréndenos... ...y compadécete de nosotros, Señor... ...otórganos la paz... ...hay problemas muy graves por resolver, hermanos... ...oremos y hagan el Santo Rosario... ...no se olvide de pedir la ayuda de los tres arcángeles... ...como en este momento que la pido para usted personalmente... ...necesitamos también orar en la casa... ...y pedir que esa suerte que nosotros estamos arreglando... ...que esa suerte que a nosotros nos va llegando... ...que esa mejoría que vamos a tener porque vamos a estar hoy mejor que ayer... ...y mañana mejor que hoy... ...atiendan a mi llamado... ...las personas que supieron... ...que entendieron, que descifraron... ...el mensaje y que vencieron el enemigo de la duda... ...porque la duda es un enemigo... ...cuando yo les dije que iba a pasar algo... ...después del 2020... ...que el 2020 era un año difícil... ...y que el mundo iba a estar pasando por una situación muy grave... ...incluso me dije, y no me comprometo para hacer tratamientos para la buena suerte... ...o para empleo en el 2020... ...la Divina Providencia pagó con creces... ...lo que en ese momento pudo haber sido discreción... ...y humildad de mi parte... ...pero ahora me paga con creces... ...porque preveo lo que... ...no, es que no es de parapsicólogo... ...pero lo había dicho también en el programa... ...que veía mucha brujería... ...muchos sacerdotes... ...en las redes me están dando la razón... ...aunque no siempre la tienen... ...pero la están dando porque hay sacerdotes que hablan... ...de la gran cantidad de brujería que hay en el ambiente... ...que a nosotros a veces nos está atormentando con aguaceros... ...tempestades, que el clima... ...que las desgracias... ...que la pérdida de niños... ...que la muerte de niños recién nacidos... ...que personas incendiadas en vida... ...personas vivas que se convierten en llamas vivientes... ...en llamas humanas... ...policías que el miedo los ataca porque a todos nos ataca el miedo... ...la tristeza que embarca el corazón de muchas madres... ...que Jesucristo nuestro Señor... ...el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo... ...tenga compasión de nosotros... ...y perdone nuestras equivocaciones... ...y nos haga enderezar el rumbo de nuestras vidas... ...ahora pensemos en que... ...la reactivación económica va a durar mucho... ...la hambruna que se viene... ...la escasez de alimentos que viene enseguida... ...va a ser aterradora... ...no han llegado los insumos agrícolas... ...los insecticidas... ...montones, montones de abejas murieron... ...la tierra... ...le va a faltar... ...ese trabajo de ellas... ...que con su polen... ...traen la característica abundancia de árboles... ...y de frutos... ...su vida, el empleo... ...el estrés... ...la angustia... ...la incomprensión... ...la ansiedad... ...las deudas y el desempleo... ...está ocasionando un alto nivel de estrés... ...ya lo habían dicho... ...y lo habían predicho... ...los psiquiatras... ...los psicólogos... ...autoridades en el tema... ...de que... ...la gran... ...cantidad de personas que quedarían afectadas... ...por el estrés... ...es enorme... ...usted no necesita esperar... ...a que lo diagnostiquen como enfermo psiquiátrico... ...usted puede tener... ...y organizar el sistema nervioso... ...equilibrar los chakras... ...serenarse... ...tranquilizarse... ...y alinearse planetariamente... ...una visita con David Urbay... ...le hará entender... ...le hará comprender... ...y le proporcionará la manera indicada... ...de actuar frente a esta situación... ...para que usted tenga éxito... ...en el amor... ...en el trabajo... ...en los negocios... ...para que no lo vaya a afectar... ...el mal que está afectando a la gente... ...con el genio que se está dañando... ...con el estrés... ...con el insomnio... ...por Dios... ...locura... ...demencia... ...alucinaciones... ...paranoía... ...delirio... ...tristeza... ...melancón... ...histeria... ...viene el momento en que llegará... ...la histeria colectiva... ...porque el hambre la va a haber... ...la escasez de alimentos ya los hay... ...están muriendo grandes cantidades de peces... ...los agricultores... ...las fresas... ...la fruta... ...la tienen que echar a los animales... ...no hay como transportarlas... ...hermanas... ...hermanos... ...nunca antes... ...usted... ...yo y todos... ...hemos... ...estado... ...frente a una necesidad... ...tan grande... ...de mejorar... ...de arreglar... ...la suerte... ...y prevenir... ...las situaciones... ...de un futuro... ...que se vislumbra... ...con un... ...panorama... ...permítame la expresión... ...desolador... ...sin faltarnos la fe... ...obviamente... ...pero hay que ser... ...es que... ...yo no soy... ...un parapsicóloco... ...yo soy un parapsicológico... ...porque tengo lógica... ...en lo que digo... ...piénselo bien... ...y quiere mejorar su suerte... ...llame al... ...311-390-2594... ...y vamos... ...al asunto... ...derecho... ...porque es largo... ...más sin embargo... ...usted no tiene que ser fuerza... ...para llegar... ...a un final feliz... ...no olvide llamar al... ...311-390-2594... ...primero Dios... ...buenas obras... ...díganle... ...pídale a Dios... ...que no le deje caer... ...la fe... ...que le aumente la fe... ...pídase a la Virgen del Cordán... ...al niño Jesús... ...a los arcángeles... ...que le iluminen... ...también ellos... ...porque no es sólo... ...lo que yo les estoy diciendo... ...pongan en manos de Dios... ...sus vidas... ...hombre... ...pero le cuento... ...mis trabajos son garantizados... ...ya han visto las personas... ...que estaban tristes... ...afligidas... ...afectadas... ...mejor dicho... ...que estaban a punto de enloquecer... ...me han visitado... ...se prepararon... ...desde el 19... ...porque cuando yo comencé... ...a anunciar lo de la pandemia... ...la gente... ...que me conoce... ...desde hace tantos años... ...cuando pronostiqué... ...que se desmontaría... ...el paramilitarismo... ...cuando pronostiqué... ...que se efectuaría... ...el tratado de paz... ...cuando pronostiqué... ...tantas cosas... ...que he pronosticado... ...ahora la gente sabe... ...que los voy a... ...las personas... ...los televidentes... ...los seguidores... ...y los que conocen... ...casi de frente... ...lo que durante toda mi vida he hecho... ...desde el eje cafetero... ...para el mundo entero... ...entonces están seguros... ...de que el tratamiento... ...para la suerte... ...aunque no tenga trabajo... ...aunque no le deban... ...que usted esté endeudado... ...le ayudo... ...no solamente a pagar sus deudas... ...sino a pagarme... ...mi tratamiento... ...porque es que usted... ...no va a ir a pagarme... ...mi tratamiento no más... ...usted tiene que ir pagando... ...usted tiene que ir invirtiendo... ...usted tiene que ir depurando... ...usted tiene que ir... ...cultivando... ...para que pueda... ...sembrar... ...para que pueda recoger... ...lo que ha sembrado... ...pero no es lo que me abona a mí... ...sino es lo que usted paga... ...cumpliendo... ...puntualmente... ...con sus obligaciones comerciales... ...con sus endeudamientos... ...para que vayan saliendo... ...y ya cuando usted tenga... ...un respiro... ...me abona... ...lo que pueda... ...daber urbay para servirle... ...barrio la hermosa... ...cuarta etapa... ...última calle... ...para no extenderme... ...el copia en la dirección... ...que ahí aparece en pantalla... ...y ahí están los teléfonos... ...vamos con las personas... ...que nacieron... ...bajo el signo zodiacal de Aries... ...este sábado 27... ...perdón... ...jueves 27... ...y... ...martes... ...primero... ...también atenderé... ...o no... ...pero este... ...jueves... ...viernes 28... ...sábado 29... ...estaré... ...en Santa Rosa de Cabal... ...barrio la hermosa... ...cuarta etapa... ...última calle... ...atención Aries... ...Aries... ...te haces... ...una promesa... ...de no volver a caer... ...en un error... ...y eso está bien... ...pero también... ...saber perdonarte... ...y no seguir dando vueltas... ...al asunto... ...quizás... ...ahora veas más claro... ...que es posible... ...deshacer... ...ese nudo... ...en el que te encuentras... ...hallarás... ...una pronta solución... ...Aries... ...en el nombre del Arcángel... ...San Rafael... ...te recomiendo... ...el 928... ...atención Tauro... ...tendrás Tauro... ...la sensación... ...de plenitud... ...en muchos aspectos... ...que hace tiempo... ...necesitabas... ...y que por fin... ...te llega... ...con una intensidad... ...en los sentimientos... ...o en los momentos... ...de intimidad... ...que te trae... ...mucho bienestar... ...disfruta... ...todo ello... ...sin pensar más... ...atención... ...Géminis... ...hay emociones... ...Géminis... ...que debes asumir... ...y gestionar... ...con calma... ...sin precipitación... ...y para eso... ...quizás... ...es mejor... ...que te apartes... ...del ruido... ...de las redes sociales... ...y te plantees... ...seriamente... ...lo que estás sintiendo... ...paulatinamente... ...sentirás... ...que cierta... ...perdón... ...que llega... ...un cierto control... ...número de suerte... ...para Géminis... ...777... ...enseguida... ...vuelvo con ustedes... ...testimonios... ...y más testimonios... ...que las asombrosas ayudas... ...que el gran maestro mayor... ...Daber Urbay... ...les ha brindado... ...gracias a Dios... ...y al profesor... ...un hombre... ...sencillo... ...humanitario... ...eh... ...muy seguido... ...por todo Colombia... ...me siento muy bien de salud... ...muy aliviada... ...mi familia también... ...he colaborado mucho a ellos... ...con tratamientos también... ...y ahora me siento muy bien... ...y mis hijos... ...los he podido sacar hacia adelante... ...siguen los agradecimientos... ...y asombrosas soluciones... ...ahora... ...falta usted... ...mi vida ha dado un giro... ...de 360 grados... ...y la verdad profesor... ...que estoy muy agradecido con usted... ...eh... ...gracias a Dios... ...ya está muy recuperada... ...ya... ...mantiene muy tranquila... ...ya sonríe... ...pero Daber Urbay... ...hace presencia... ...se va... ...y la gente lo reclama... ...él vuelve... ...y aquí está con nosotros... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...el poder... ...de la fe... ...atención... ...recuerdo... ...el número para las personas de Tauro... ...atención Tauro... ...en el nombre del Santísimo Arcángel San Gabriel... ...que fue quien anunció a María... ...el le recomiendo... ...el 458 a Tauro... ...atención las personas que nacieron... ...bajo el signo zodiacal de cáncer... ...no es necesario que muestres... ...a las claras... ...lo que piensas de un asunto... ...con alguien de la familia... ...porque no será una estrategia... ...nada inteligente... ...si quieres que todo salga a tu gusto... ...y nadie te discuta... ...deja que se vaya dando cuenta... ...de todo por sí mismos... ...en el nombre de la Santísima Virgen María... ...del Jordán... ...le recomiendo a Cáncer... ...el 896... ...y breve pausa... ...para que miren el vasito con el agua... ...Aries... ...Tauro... ...Géminis... ...Cáncer... ...Leo... ...Libra... ...Virgo... ...Escorpión... ...Sacitario... ...Capricornio... ...Acuario Pisces... ...Ya vuelvo con ustedes... ...el Podera... ...Daber Urbay... ...Daber... ...El Magnífico... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Antes de yo visitarlo a él... ...Mi vida... ...Era un poco aburrida... ...Yo no le encontraba sentido a lo que hacía... ...Llegaba cierto... ...Cierto tipo de horario... ...Cierta hora del día... ...Donde yo... ...Me sentía... ...Con depresión... ...Era una ansiedad... ...Algo horrible... ...Que me daba... ...Cierta hora del día... ...También tenía muchas pesadillas... ...Me iba muy mal en todo... ...No me rendía el dinero... ...En el trabajo... ...Complicado... ...En... ...Las amistades... ...Y en las relaciones amorosas... ...Se puede decir de que... ...Era algo muy muy complicado también... ...Porque... ...Las personas cambiaban conmigo... ...de la noche a la mañana... ...Sin yo saber por qué... ...La maldad existe... ...Y bueno... ...Visité al maestro Daber Urbay... ...Y desde que yo lo visité... ...Mi vida empezó a dar un cambio... ...Un gran cambio a lo positivo... ...Primeramente Dios... ...Y el maestro Daber Urbay... ...Empezaron a surgir muchas cosas... ...Y bueno... ...Proyectos que yo me había propuesto... ...realizarlos... ...Que se me estaba dificultando mucho... ...Desde que yo empecé a ir donde el maestro... ...Todo empezó a fluir... ...Entonces... ...Quiero dar este gran testimonio... ...Que Dios los bendiga... ...Daber Urbay... ...Ocultista... ...Consejero y mentalista... ...El que más años lleva en la región... ...Apoya el deporte... ...La cultura... ...en todas sus manifestaciones... ...Siempre en la lucha por el bienestar del ser humano... ...Daber Urbay... ...El Magnífico... ...Daber Urbay... ...Siempre la verdad... ...Daber Urbay... ...La voluntad siempre... ...en hacer el bien... ...Daber Urbay... ...Daber Urbay... ...Mucha atención a la siguiente carta... ...Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión... ...Sagitario, Capricorno, Acuario y Pisces... ...Le invito a través de la energía de los astros... ...Pero sobre todo a través de la energía más positiva... ...Que es la de Dios... ...Se concentren en el vasito con el agua... ...Y no olviden llamar este jueves... ...Viernes, Sábado y Domingo... ...Y vuelvo el martes primero de junio... ...A atender en Santa Rosa... ...Pero atiendo este jueves... ...Viernes y Sábado... ...Separen sus citas al 311-390-2594... ...Con el mayor de los gustos... ...Con mucha fe... ...Le escribe... ...Al profesor Daber Urbay... ...Usted con ese bendito don... ...Que Dios le dio... ...Tiene asombrada la mayor parte... ...Del eje cafetero... ...Yo me di cuenta de que usted decía... ...A finales del 2019... ...Que algo raro... ...Iba a pasar en el mundo... ...Que veía unas cosas muy espantosas... ...Para el mundo... ...La verdad... ...La pura verdad... ...Creí que eso era algo... ...Como locura... ...Llegué a pensar... ...Que posiblemente usted... ...Estaba embriagado... ...O inclusive... ...Que estaba perdiendo... ...La razón... ...Pero yo y muchas otras personas más... ...Que lo oímos decir... ...Que en el año 2020... ...Comenzaría... ...Con pobreza... ...Desempleo... ...Problemas por donde quiere... ...Y hoy vemos... ...Que es completamente cierto... ...También he comprobado... ...Que quienes le creyeron... ...Y lo visitaron... ...Y se prepararon... ...Para enfrentar... ...La situación... ...Han estado bien... ...Muy bien... ...Demasiado bien en todo... ...Por eso... ...Consciente como estoy... ...De que usted si sabe... ...Si quiere... ...Y si puede ayudarnos... ...Quiero... ...Ferlicitarlo... ...Y quiero que me conceda... ...Una cita... ...He sido franco con usted... ...Al principio... ...Lo tomé como un charlatán... ...Hoy en día reconozco... ...Que usted es... ...Un ser capacitado... ...Que trabaja con Dios... ...Todopoderoso... ...Atentamente... ...Juan Martín... ...Forero Meneses... ...Oiga... ...Que carta... ...Muy bien le pagué... ...Juan Martín... ...Si trabajo con Dios... ...Todo el mundo sabe... ...Y todo el mundo ha comprobado... ...Que he dicho la verdad... ...O todo el mundo no... ...Los que me han visto... ...Y los que han estado... ...Conscientes... ...Porque es que... ...Ose estaba consciente... ...De lo que... ...Usted es... ...Pero no estaba consciente... ...De lo que yo soy... ...Conmigo... ...Actuó inconscientemente... ...Pero no importa... ...Porque todo el mundo... ...No tiene por qué creer en mí... ...Pero creyó... ...Como... ...Como Santo Tomás... ...Vio y creyó... ...Y es que si es bueno... ...Ver y creer... ...Porque las palabras... ...Las lleva el viento... ...Pero los hechos... ...Justifican... ...Y los hechos... ...Hablan por sí mismos... ...Porque es que... ...Si yo no supiera... ...Y no podía haber estado... ...Toda una vida... ...Desde este inolvidable... ...Y hermoso eje cafetero... ...Sirviéndole a tanta gente... ...Como le he servido... ...Durante tantos años... ...Es una carta... ...Que me llena de agrado... ...De satisfacción... ...En el nombre de Dios... ...Primero... ...Porque personas inteligentes... ...Porque... ...Don Juan Martín... ...Muchas gracias... ...Por su carta... ...Que me conceda... ...Una cita... ...Hace... ...Me perdona... ...Claro... ...Usted es un hombre franco... ...Y directo... ...Como lo soy yo... ...Como no le voy a conceder... ...La cita... ...No es sino que la separe... ...Aquí está su teléfono... ...Pero no lo voy a llamar... ...Porque es que... ...Realmente me perdona... ...Pero el tiempo... ...Para mí se volvió... ...Oro últimamente... ...Más que nunca... ...Entonces... ...Puede desaparar su cita... ...Bien sea para jueves... ...Para este jueves... ...Para el viernes... ...O para el sábado... ...No lo deje para junio... ...Deje que... ...Juno lo reciba... ...Con un poquitico de más suerte... ...Porque tampoco... ...Es que usted necesite... ...Un gran tratamiento... ...Sino que necesita... ...Una gran ayuda... ...Para prevenir... ...Y si ha dicho... ...Prevenir... ...Es mejor que curar... ...Además... ...Prevenir... ...Sale más barato que curar... ...Mucho más barato... ...Yo creo que usted... ...Con el mero talismán tiene... ...Yo no le veo más necesidades a usted... ...Con tener un protector... ...Porque envidia cita por ahí... ...Pero no le ha afectado todavía... ...Entonces está tiempo de llevar el talismán... ...No es sino que se pare su cita... ...Que Dios le bendiga... ...Don Juan Martín... ...Muchas gracias por su carta... ...La siguiente carta dice... ...Hermano Daber Urbay... ...Le envío esta carta... ...Como hombre sorprendido... ...Con muchos temores... ...Y con muchos problemas... ...Me encuentro desemplear... ...Ah como... ...Muchos problemas... ...Mi esposo... ...Y yo teníamos un negocio... ...De comidas rápidas... ...O mejor dicho... ...Teníamos... ...A pesar de la pandemia... ...De la pandemia... ...Pandemia íbamos muy bien... ...Pero ahora... ...Con lo de los bloqueos... ...Y las marchas... ...Todo empeoró... ...Quedamos endeudados... ...La materia prima... ...Se nos dañó... ...Estábamos viviendo... ...Como una especie... ...De maldición... ...No hemos podido... ...Pagar una plata... ...Que debemos... ...Nos tratan... ...Como si fuéramos... ...Ladrones... ...Y para empeorar... ...La situación... ...Mi esposo... ...Está de un genio... ...Terrible... ...Quiero separarme... ...Y ahí... ...Estamos durmiendo... ...Como separados... ...Perdón... ...Ahí estamos durmiendo... ...Perdónenme... ...En camas separadas... ...No nos hablamos... ...Él anda para arriba... ...Y para abajo... ...Y me dice... ...Que vaya... ...Para donde quiera... ...Entonces... ...Que me vaya... ...Para donde quiera... ...No sé a qué hacer... ...Yo tengo por ahí... ...Unos pesitos... ...Ahorrados... ...Quiero y necesito... ...Visitarlo... ...Dígame... ...Cómo hago... ...O qué hago... ...No... ...Sencillamente... ...Que usted debe visitarme... ...Y debe visitarme... ...Pronto... ...Porque en este momento... ...El problema es... ...Tiene una solución... ...Que no es... ...Sino el talismán... ...Un riego y la consulta... ...Y un rezo que le haga... ...No más... ...Porque... ...Si les están deseando el mal... ...La culpa no es de su esposo... ...La culpa no es suya... ...Se han querido separar... ...Y pueden llegar a la separación... ...Pero no... ...En este momento... ...Visítenme urgentemente... ...Y ya verá... ...Que la suerte le va a cambiar... ...Con el talismán... ...Y una consultica... ...Y un riego tienen... ...Y la consulta... ...Para rezar... ...O ritualizarlo... ...Vamos con las personas... ...que nacieron... ...Bajo el signo zodiacal de Leo... ...No olviden separar sus citas... ...Al 311... ...390... ...2594... ...Atención Leo... ...Las personas de Leo... ...Atentas... ...Los amigos de la juventud... ...E incluso... ...Algunas... ...De las niñez... ...Le van a traer... ...Muy buenos recuerdos... ...Y ratos de conversación... ...Profunda... ...Y emotiva... ...Incluso si estás... ...En una onda... ...Completamente distinto... ...A la de ellos... ...Y ya tienes... ...Demasiadas cosas en común... ...No la desaproveches... ...Bendito sea Dios... ...Que darte suerte... ...Con el 701... ...Atención Virgo... ...No querrás soltarte... ...Ninguno de los pasos... ...Que te has fijado... ...Para hacer un trabajo... ...Quizás casero... ...O relacionado con el hogar... ...Es que es que quizás... ...Demasiado entretenido... ...Y te vas a llevar... ...Mucho tiempo... ...Pero se impone ahora... ...Tu talante... ...Más organizado... ...Número de suerte... ...189... ...Libra... ...No será un día... ...Nada tenso... ...En ningún aspecto... ...Libra... ...Y vas a aprovechar... ...Para tomarte un tiempo... ...En hacer lo que más te apetece... ...Quizás... ...Simplemente... ...Ordenar... ...Tu espacio... ...Más cercano... ...Para sentirte... ...Con más comodidad... ...O darte un paseo... ...Con alguien... ...De tu confianza... ...Te recomiendo... ...Que en el nombre de San José... ...Te juegues... ...Libra... ...El 291... ...Escorpión... ...Los demás... ...Tienen pleno derecho... ...A actuar... ...Como consideren oportuno... ...Al igual que tú... ...Escorpión... ...Así que no los critiques... ...delante de nadie... ...Y mucho menos... ...Si se trata... ...De algún... ...Grupo social... ...O algo... ...En lo que colabores... ...Desinteresadamente... ...Tenlo... ...Muy en cuenta... ...En el nombre de nuestro... ...Milagrosísimo... ...San Antonio... ...Que ayuda a recuperar... ...Lo perdido... ...Y parece que tú... ...Hayas perdido la fe... ...Juégate el 361... ...Escorpión... ...Atención Sagitario... ...Un tono tranquilo... ...Y un poco más... ...Desganado... ...Con muchas cosas... ...Que quizás... ...Se anime por la tarde... ...Gracias... ...A una llamada... ...O al impulso... ...Que te da... ...Una persona querida... ...Que está... ...Bastante pendiente... ...De tus necesidades... ...Dile lo mucho... ...Que le valoras... ...Y juégate... ...En el nombre... ...Del Sagrado Corazón... ...De Jesús... ...Para que vuelvas a decir... ...Con fe... ...Sagrado Corazón... ...De Jesús... ...En ti confío... ...Juégate... ...El 147... Capricornio... ...Estás muy pendiente... ...De su salud... ...Y eso es bueno... ...Si no llegas a caer... ...En la objeción... ...Y al estar todo el rato... ...Pensando... ...Que te pasa... ...Algo grave... ...Porque no es cierto... ...El miedo... ...Sólo te paraliza... ...Y no te deja ver... ...Con claridad... ...Libérate de eso... ...Encomiéndate al Señor... ...De los milagros... ...Y anota... ...Juega el 037... ...Acuario... ...Contar públicamente... ...Algo del pasado... ...Que te hizo daño... ...Puede ser sanador... ...Si no lo utilizas... ...Para sentirte... ...El centro de atracción... ...Porque en ese caso... ...Puede que tu imagen... ...Se resista más... ...De lo que puedes creer... ...Acuario... ...Busca... ...El equilibrio... ...Entre todo eso... ...Te recomiendo... ...Que en el nombre... ...De San Martín de Loba... ...Juegues... ...El... ...5... ...51... ...Atención Pisis... ...Debes darte... ...Debes darte... ...Un tiempo... ...Para volver a insistir... ...Con ciertas personas... ...Sobre un tema... ...Sobre un tema... ...Que no te es... ...Muy favorable... ...Porque esa... ...Insistencia... ...Puede que sea... ...Muy poco... ...Favorecedora... ...De tus intereses... ...Debes tenerlo... ...Muy en cuenta... ...En este momento... ...Averíguate... ...Quién es... ...San Pascual Bailón... ...Pero ahora... ...Juegate... ...El número... ...178... ...Pisis... ...Pensando... ...En San Pascual Bailón... ...Es un santo... ...Maravilloso... ...Como todos los santos... ...Como todo lo de Dios... ...Como la Santa... ...Mata de Sábila... ...Que es de Dios... ...Como los santos... ...Baños de las hierbas... ...Que están favoreciendo... ...Como la Santa Moringa... ...Santifiquémola... ...Para que siga curando... ...De tantas enfermedades... ...De los bronquios... ...Y previniendo... ...Incluso de contraer el COVID... ...Pero... ...Algo efectivo... ...Para el COVID... ...El tapabocas... ...Lavarnos las manos... ...Evitar el contacto... ...Y saber que el virus... ...Va a hacer... ...Va a rugir... ...O va a hacer... ...A sonar el cascabel... ...Una vez... ...Que nos haya infectado... ...Como la cascabel... ...La cascabel... ...Hace sonar el cascabel... ...Después de que nos pica... ...Ahí está esa terrible serpiente... ...Ese terrible veneno... ...Que se contagia... ...Tan fácil... ...Pero ahí está Dios... ...Si usted se cuida... ...Dios lo cuida... ...Porque si usted no se cuida... ...El que no quiere... ...Dios lo deja... ...Que haga lo que quiera... ...Porque Él respeta... ...Nuestro libre albedrío... ...Pero dijo... ...Huye del peligro... ...Y si no en él... ...Perecerás... ...Huye de los peligros... ...de contraer el COVID... ...Por favor... ...Por tu propia vida... ...En el nombre del Padre... ...Del Hijo... ...Y del Espíritu Santo... ...Que Dios les bendiga... ...Los llevo en mi corazón... ...Hasta luego... ...Aquí terminan por hoy... ...Las grandes enseñanzas... ...del gran maestro mayor... ...Doctor Honoris Causa... ...en Metafísica... ...Para Psicología... ...Y Ciencias Afines... ...Taber... ...Urbay... ...Quien gracias al talismán de la plata... ...deja en el ambiente... ...el aroma de la prosperidad... ...Separe su cita... ...Ya... ...Teléfono 311-390-2594... ...Taber... ...Urbay... ...Taber... ...Urbay... ...El Poder de la Fe...